aparentemente en los próximos días tendríamos una nueva actualización para battlefield 1 si bien es cierto se había mencionado que hasta junio llegarían las actualizaciones o nuevo contenido que pueda llegar al juego pero esto no quiere decir que no se vaya a seguir actualizando en cuanto a correcciones de errores estabilidad y más hoy 17 de julio cayó una actualización en el cte para pc entonces para aquellos que lo tienen pueden ir a mirar estos cambios y desde luego esto estará habilitado más adelante en una actualización para todas las plataformas la fecha disponible de esta actualización todavía no se sabe ya que por obvias razones acaba de lanzarse en el cte únicamente para pc y ya saben que se hace las pruebas y después lo lanzan para todos estos tres mapas que pueden ver a continuación son aquellos mapas que básicamente están haciendo correcciones en ciertos bugs que existían en estos mapas el tema de remover las banderas a otros lugares para dinamizar las partidas en los diferentes modos de juego especialmente en el modo operaciones otro de los cambios viene por parte del menú de opciones y es lo que podríamos decir que son los cambios más representativos o importantes de esta actualización y futuro parche que lanzarán próximamente estamos hablando del cambio de color de la retícula actualmente lo que se puede cambiar en el juego es el color de punto de mira color cuando el enemigo recibe daño o cuando le disparas a la cabeza y el color de la eliminación lo que se pretende con esta nueva actualización es que ya tendremos esa posibilidad de cambiar el color de la retícula por ejemplo en mi caso yo tengo el punto de mira de color verde pero sin embargo en mp18 tengo una retícula que viene con un color pues por defecto actualmente tras esta actualización lo que se pretende es poder cambiar este color de la retícula en mi caso que tengo por defecto de este color tipo marrón bueno lo que podríamos hacer después de esta actualización es poder cambiar al color que nosotros quisiéramos en ese momento básicamente lo que están haciendo es copiar a lo que ya se tenía en battlefield 4 en donde ya se podría cambiar esta característica del juego realmente no se les haga extraño que para battlefield 5 todo esto que podemos ver actualmente en battlefield 1 lo pongan en la siguiente entrega de ahí en más lo que están haciendo son cambios en los diferentes elementos del hood en donde podremos manejar lo que es la visibilidad posición en el caso de la gente que está en pc se va a poder modificar el tema del chat para todos en este caso sería para las plataformas de consola y pc también se va a poder modificar el tema del fit de eliminación los nombres de la patrulla y más en sí chicos son cambios que básicamente tienen que ver con el cut del juego cambios en lo que son ciertos mapas pero como digo lo más importante de toda esta actualización es la del cambio del color en las retículas al muy puro estilo de battlefield 4 en las estrellas a todos en las retículas al muy puro estilo de ejército y más en las retículas al